Esos testimonios son escalofriantes y podéis escucharlos. Llamamientos desesperados para que alguien haga algo. Estas son las imágenes de la destrucción. Llamamientos desesperados para la destrucción. Llamamientos desesperados para la destrucción. Llamamientos desesperados para la destrucción. Assad celebraba así su victoria ayer y la comunidad internacional no pasa de las palabras. Deberán rendir cuentas. Hay demasiada propaganda en todo lo que ocurre en Siria. Lleva un doble estándar que no ayuda para nada. Por ejemplo, noticias que no salen en los grandes medios de comunicación y, por lo tanto, no están en nuestras intervenciones. El 17 y el 18 de noviembre de 2016, los rebeldes moderados de Al Qaeda reprimieron a tiros las manifestaciones registradas en los barrios del este de Alepo, que pedían salir por los corredores humanitarios que había abierto Rusia y el gobierno sirio. El 30 de octubre, ataque con armas químicas en Alepo del este. El 13 de noviembre lanzaron un ataque con cloro que mataron a 28 personas. Podríamos hablar también de la respuesta que dio el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, a una periodista acusando a Rusia de determinados ataques contra hospitales. Cuando nos vamos a la fuente, es una ONG turca y esa ONG dice que no acusa a Rusia de bombardear a los hospitales de Alepo, ni la OMS a la que pertenece, ni siquiera la oficina regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en Damasco, que dice que confirma los ataques pero no puede saber quién los hizo. Por lo tanto, dejemos ese maniqueísmo. Hemos exigido a todas las partes que cumplan el derecho internacional, pero solo juntos podemos llegar a la paz. Por lo tanto, no sigamos llamando oposición a los terroristas. Son los mismos que atacaron en Bruselas o en París. Son los mismos de Al Qaeda que atacaron el 11 de marzo en mi país. Bueno, pues una noticia llena de desesperanza terrible a la situación ya brutal que está viviendo esta ciudad de colapso total en lo humanitario. Luis, ahora mismo la situación en Alepo, porque ¿qué nos dicen los que logran sobrevivir allí unas horas? Porque como decíamos, ha habido ejecuciones de hombres, de mujeres, de niños. Gracias por ver el video.